¡Suscríbete al canal! Seguramente uno de los recursos más utilizados por los guitarristas en cualquier estilo a la hora de hacer solos son los bending, su estiramiento de cuerda Pero hasta que llegamos a controlar esta modalidad nos encontramos con diferentes adversidades En el tutorial de hoy vamos a ver 5 consejos para mejorar nuestra técnica de bending y resolver esos problemas como la falta de afinación o de fuerza y la nitidez con la que los hacemos ¡Vamos a hacerlo! Bien, generalizando mucho podríamos decir que el mejor dedo para hacer un bending es el tercer dedo ¿Por qué? Porque vamos a mantener dos dedos por detrás que nos van a ayudar a coger fuerza y apoyarnos en la misma cuerda para subirla, para estirarla Y también nos vamos a dejar un dedo por debajo con el que vamos a poder tocar en otras cuerdas para hacer diferentes leaks y recursos ¿Eso qué significa? Que si por ejemplo hacemos un bending en la tercera cuerda en el 7 Pues lo más normal sería que utilizáramos el tercer dedo y nos ayudáramos de los otros dos dedos anteriores para tener un poquito de fuerza Y tirar con los tres dedos hacia arriba aunque en realidad solo son el tercero Es decir, situaríamos en el 6 y en el 5 los otros dos dedos Y eso nos daría fuerza para tirar ¿Qué es lo que pasa si lo hacemos con un dedo? Que muchas veces veo guitarristas que están empezando, tiran solo con un dedo, evidentemente no tiene fuerza para hacerlo, ¿no? Nos ayudamos de tres pero solo suena uno Como os decía, ahí nos vamos a dejar el meñique para poder... Para poder tocar otros recursos, tocar en otras cuerdas, etc. Con lo cual sería el dedo más indicado para hacer un bending Lo que pasa es que dependiendo del meñique en ese momento o fraseo que vayamos a hacer Pues a veces vamos a tener que hacer bending con cualquiera de los cuatro dedos, ¿no? Pero lo más normal sería hacerlo con el tercero Eso, como os digo, nos va a dar fuerza para que, sobre todo si estás empezando, ¿no? Puedas empezar a tirar ayudándote de más de un... Bien, otro de los problemas al que nos enfrentamos cuando hacemos bending es la claridad con la que nos suena ese estiramiento de cuerda, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando hacemos un bending Estamos invadiendo el espacio de la cuerda que queda por encima Eso quiere decir que si la cuerda que queda por encima no la tengo de alguna manera parada Cuando suba la cuerda y la vuelvo a bajar Seguramente voy a arrastrar conmigo esa segunda cuerda, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que estar parando en cada momento las cuerdas que nos queden por encima de la cuerda en cuestión Es decir, veo muchísima gente que empieza a tocar la guitarra Cosas así, ¿no? Eso, ¿por qué? Es porque subimos la cuerda y nos estaba metiendo en el espacio de la cuerda anterior Pero no la estamos tapando Para taparla, pues tenemos que mantener, igual que cuando tocamos en una posición normal, ¿no? Siempre hay que mantener las cuerdas tapadas, las cuerdas que no tocamos Es decir, si subo la primera cuerda, por ejemplo, en el 13 Pues voy a tener tapadas ahí las cuerdas Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta con la palma de la mano Para que al bajar no arrastre conmigo la segunda cuerda, ¿no? Si subo la segunda, me pasaría lo mismo Dejaría la segunda sin tapar, pero taparía desde la tercera con la palma Es decir, el secreto está en la palma de la mano derecha, no en la mano izquierda, ¿no? Que en realidad, lo que hacemos es subir la cuerda Ahora, si no va a haber ningún problema Ahora, si no pongo la palma Bien, los mismos problemas que tiene un cantante a la hora de afinar una nota Los tenemos nosotros cuando tocamos la guitarra Y cuando hacemos los bendings va a ser todavía más patente, ¿no? Ya que tenemos que tensar la cuerda a una altura determinada para llegar a una nota, ¿no? Ya sabéis que cuando hacemos un bending Pues podemos subir medio tono, un tono, tono y medio, dos tonos, etc Así que la mejor manera de ver si estamos afinando bien Es, por ejemplo, grabarnos, ¿no? Nos grabamos una melodía y escuchamos esos bendings si están bien afinados ¿Cómo sabemos si están bien afinados? Pues lo mejor que podemos hacer es talarearlo o cantarlo O pensar esa nota en la cabeza Y ver si verdaderamente estamos subiendo la cuerda hasta ese punto Si hacemos una melodía, por ejemplo, muy sencilla, ¿no? Y sustituimos alguna de sus notas por bendings Vamos a intentar escuchar esa misma melodía Pero tocada con esos estiramientos, ¿no? Por ejemplo No es fácil, ¿no? Porque cada nota, vamos, o sea, en cada bending que hacemos A lo mejor tenemos que subir medio tono, un tono en este caso Con lo cual hay que ir viendo, ¿no? Pero eso es lo que nos va a obligar a mejorar en ese sentido De escuchar que esa nota llega a la tensión que se tiene que dar, ¿no? Si conocí, por ejemplo, Stilgatt de Blues, ¿no? Ahí se van a combinar también bendings de medio tono y de un tono en este caso Es decir, va a ser una melodía que va a estar muy bien para escuchar Si estamos afinando y tensando la cuerda Hasta el sitio que lo tenemos que hacer En cuanto me quedo corto o me paso Pues el sonido, pues bueno, estoy desafinando Otro problema que nos enfrentamos muchas veces Es cuando tenemos que combinar nuestra técnica de estiramiento de cuerda Con, por ejemplo, la del ligado, ¿no? Es algo que se va a repetir en muchos licks Y en la que vamos a tener que combinar las dos técnicas Y a veces no es fácil, ¿no? Evidentemente hay que practicar desde un tempo muy lento, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos un bending en el 9 de la tercera cuerda Dejamos caer Y tenemos que hacer un ligado al 7 Son tres pasos, ¿no? Tenemos que subir, dejar caer y tirar Para ello, ya tenemos colocado, evidentemente, el dedo ahí en el 7 Para que cuando tiremos Podamos hacer los tres pasos, ¿no? Por decirlo ahora, subir Bajar Y tirar Para conseguir eso rápido, como os digo, hay que hacerlo de manera lenta Gradual, ¿no? Subo Dejo caer Tiro Pues ahí ya tenemos que estar utilizando el paso que hemos visto anterior De tapar las cuerdas que no toquemos por encima Ya que si no estaría todo el rato Estaríamos escuchando esa cuarta cuerda todo el rato, ¿no? Sería otra complicación más, ¿no? Pero, ya os digo, para hacer esto Muy importante también Tener en cuenta en qué cuerda la hacemos Es decir, si estamos sobre todo en las tres primeras Es normal que tiremos hacia arriba Pero tampoco hay que descartar el hacer un bendín hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, las cuerdas más graves Es obvio porque si no se nos saldría la cuerda por fuera Pero Ese tipo de recursos Tiro hacia abajo en vez de hacia arriba Devuelvo la cuerda a su sitio Y tiro Y tiro Con práctica Pues al final resulta siendo bastante útil, ¿no? Ese tirón para abajo Las cuerdas como las sextas Evidente porque no podemos tirar para arriba, ¿no? Pero podéis intentarlo también en cuerdas como la tercera, ¿no? De hacer todo lo bendín hacia arriba Intentar un poco probar ahí, ¿no? Cómo será mejor si hacia arriba O hacia abajo Porque a veces Después de volverlo hacia un ligado Pues a veces nos va a salir mejor Incluso tirando de la cuerda hacia abajo Bien, hay un quinto problema Al que nos enfrentamos muchas veces Que va más allá de nuestra técnica en ambas manos Y que consiste en la acción que tengamos De nuestras cuerdas, ¿no? En la guitarra Es decir, la altura a la que estén las cuerdas del mástil He visto guitarras para principiantes De muy baja calidad En las que tienen una altura de cuerdas tremenda Entonces eso nos va a imposibilitar El tensar mucho la cuerda Ya que es muy, muy difícil Por la altura que tiene Se nos van a meter los dedos por debajo De la cuerda que queda por encima Con lo cual es imposible Que pongamos en práctica todo lo que hemos visto Eso quiere decir que de alguna manera Tendríamos que rebajar esa altura, ¿no? Ya sean las piezas de abajo o de arriba Rebajar esa altura Para que la acción de las cuerdas Este más baja Y no sea un suplicio No una tortura El poder hacer un bending Si estás pensando en comprar una guitarra Y encuentras en la tienda Que la acción de las cuerdas Es muy, muy alta Ten cuidado Porque seguramente Luego te va a dar muchos problemas No solo para hacer bending Sino para tocar en general Así que eso es algo A tener en cuenta Por mucho que practiquemos Y la acción de las cuerdas No es la apropiada Nos lo va a poner muy, muy difícil Bien amigos Pues hasta aquí estos consejos Para controlar nuestra técnica De bending o estiramiento de cuerda Espero que os sean útiles Y que los podéis utilizar Y que si tenéis algún problema En esta técnica Pues os puedan ayudar a mejorarlo Yo me quedo aquí Tocando un poquito esos bending Porque también hay que practicar un poco Gracias ¡Gracias!